Hay mucha tarea en Dakari para las urgencias de este curso y para sentar las bases del futuro. Euskadi ha girado en estos últimos dos años. Este Parlamento ha impuesto una agenda social a un Gobierno paralizado. Los socialistas hemos provocado ese giro en los presupuestos con propuestas concretas trasladadas a acuerdos concretos, forzando compensaciones por el repago farmacéutico a las rentas más bajas, gestando acuerdos que garantizan por ley el derecho a la vivienda. Eso es lo que hemos venido haciendo los socialistas. Es lo que seguiremos haciendo también en el futuro. Proponer medidas para salir de la crisis social y sentar las bases del empleo del futuro, de la sanidad del futuro, de la educación del futuro, de la administración del futuro. Eso es lo que necesitamos. Pero hace falta un Gobierno y un Lendakari que atiendan esas propuestas con decisión. Un Gobierno y un Lendakari capaces de ofrecer un proyecto de progreso y modernización de Euskadi. Necesitamos un Gobierno y un Lendakari que garanticen igualdad entre los ciudadanos y cohesión entre los territorios. Un Gobierno y un Lendakari que afronten los retos económicos, demográficos, culturales, migratorios, tecnológicos. Necesitamos un Gobierno y un Lendakari con un proyecto de convivencia entre vascos, que lideren las reformas institucionales que este país necesita, desde el consenso, con diálogo y por las vías legales. Lendakari, usted y su Gobierno han demostrado que no tienen respuesta para los grandes desafíos que se le plantean a este país. Por eso necesitamos un Gobierno y un Lendakari que levanten la mirada más allá de las próximas citas electorales. Un Lendakari que piense en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones. Un Gobierno y un Lendakari ocupados en las necesidades de las personas y sus preocupaciones. Un Gobierno y un Lendakari con capacidad para reparar los graves daños sociales que la crisis ha provocado. Necesitamos, en definitiva, un Gobierno y un Lendakari capaces de ofrecer esperanza a esa mayoría de ciudadanos que mira el horizonte con incertidumbre. Lendakari, los vascos no podemos permitirnos el lujo de perder este año, pero tampoco que el país pierda la oportunidad de montarse en el tren del futuro. No perdamos este año, Lendakari.